El sindicalista Nilo Salazar dio a conocer que en la próxima semana buscarán una reunión con la Cámara de la Construcción para buscar un nuevo acuerdo salarial en este sector. De no ser así, estos realizarán la solicitud ante el Ministerio del Trabajo con el respaldo de 5.000 firmas. Que aquí sería llevar la negociación de un nuevo convenio y la negociación del salario de los trabajadores de la construcción. También eso nos va a permitir que como estábamos en pleno Congreso y toda la actividad nacional que nosotros atravesamos, pues lógicamente aquí hay otras organizaciones también firmantes del convenio colectivo. Que en la próxima semana vamos a estar ya buscando cómo hablar con ellos y si nos juntamos bien y como siempre lo hemos hecho y juntamos fuerza para resolver este problema, pues bien llegado sea. Y si no es así, pues entonces la federación por sí sola va a avanzar en buscar cómo presentar el periodo de peticiones ante el Ministerio del Trabajo. Ya los trabajadores de la construcción hay que ser claros, no aguantan de la presión que tienen con este salario y con el alto costo de vida que cada día va enrumbándose más fuerte. Y también el desempleo, la migración y todas estas cosas están afectándonos fuertemente al sector. Salazar espera que en el mes de junio inicien nuevos proyectos de construcción y que estos sean tanto para el sector público como privado. En el mes de junio se inicien una serie de proyectos de agua potable, agua negra y ojalá que estos proyectos tengan una afinidad bien grande para los trabajadores que no anden poniendo condiciones, que si no sos tal y tal cosa no te doy trabajo, si no traes tal carta de tal cosa no tenés trabajo. Aquí debe haber trabajo para todos los nicaragüenses que tenemos derecho a trabajar y buscar cómo esos proyectos salgan adelante. Noticias 12, Darlen Tellez.